Hágame caso, señora Aguirre. Si no deja a Mónica, algún día le va a pesar. Pero, ¿cómo puedes hablar así de tu propia hermana? Yo lo hago con todo el dolor de mi alma porque yo la quiero. Es mi sangre. Yo he luchado mucho, mucho por ella. Pero a mí me da horror todo lo que ella ha desencadenado. El daño, el dolor inmenso de seres inocentes que no merecen ese sufrimiento. Y mucho menos por culpa de Mónica. Usted ha abandonado a Yolanda. Una mujer que ha estado toda una vida a su lado, señora Aguirre. Es muy grande el dolor de su esposa. Un dolor que de verdad no debería sufrir por Mónica. Mi hermana no lo merece, señora Aguirre. Fíjese que se lo estoy diciendo yo. Pero yo comprendo por qué lo dices. Te expresas así porque estás resentida. Porque nos culpas a Mónica y a mí. Que se ha terminado lo tuyo con Alejandro. No, señora Aguirre, yo no cuento. Yo perdí mi felicidad y eso ya quedó atrás. Alejandro ha querido volver conmigo y yo me he negado porque yo lo sé. Sé que eso es imposible. Señora Aguirre, pero usted todavía está a tiempo de salvar lo que tenía. Usted puede volver con su esposa, con sus hijos. Reconquiste su vida, reconquiste a su esposa. Pero yo soy feliz con Mónica. ¿Cuánto cree usted que le va a durar esa felicidad? Ella me quiere. Me está haciendo vivir momentos que yo... Yo ni soñaba que podía vivir ya. Hasta que lo exprima, señora Aguirre. Hasta que le saque todo lo que quiera. ¿Eres muy dura con ella? Es que yo la conozco, señora Aguirre. Mónica es despiadada. Despiadada. Solo lucha para llegar a su meta sin importar lo que destroza su paso. Señora Aguirre, déjela. Déjela, por favor. Todavía está a tiempo. Salve lo que tiene, por favor. ¿Qué estaba pasando hoy en la puerta con María Emilia y usted, señora Aguirre? ¿Qué le decía María Emilia? Nada, nada. ¿Cómo que nada? Yo los vi como discutiendo, acalorados. Traté de escuchar, pero... Estos oídos míos cada día sirven menos. No se preocupe, doña Josefina. No tiene importancia. ¿Ya estamos aquí? Ay, se nos va doña Josefina. ¿Cómo la vamos a extrañar? ¿Cómo sonaba ese timbrecito? Ven, abuelita. Prepárate para pasar a la silla de ruedas. Yo te ayudo. Mis flores. Recuerden traer mis flores. Yo se las llevo, no se preocupe. ¿Y María Emilia? Se fue. No quiso ir con nosotros. Bueno, allá ella. Oye, después de todo, no está mal salir así del hospital. Sí. Me siento muy importante. Vamos, vamos. ¿Se puede o la conversación es muy privada? Por favor, adelante. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Prudencio. Permiso. Por favor. Bueno, ya saben la última. Hoy regresa doña Josefina. Me enteré porque Generosa fue a prepararle la casa. Lo sé, María Emilia llamó y me pidió que le avisara. ¿Pero qué pasó? A mí me dijeron que ella no quería volver para el barrio. Bueno, a mí me parece que a esa señora se le van a tener que quitar los sueños de grandeza. ¿Cómo? ¿Cómo es la cuestión? ¿Que la doña Josefina no quiere ir a la casona que le iba a comprar a la Mónica? Yo no me tragué ese cuento, ¿ah? No. Pero el viejo que mantiene a Mónica tiene billetes que dan miedo. Bueno, como que tiene, tiene. Pero que lo quiere soltar así tan fácil, ¿no? De que lo suelta, lo suelta. Algo debe haber pasado, pero es que ella... Pero, por último, no es nuestro rollo. ¿A qué te importa? Ven, vamos a la cocina. Tú también, Angelito. Ese es nuestro sitio. Ahí es donde nos ganamos nuestra comida. Así que ven, ven, ven. Vamos. No, no, déjame aquí que estoy hablando con Miguelón. Pero qué sinvergüenza eres, ¿ah? ¿Quién tiene ganas de hablar con este Yu-Yamper de sinvergüenza? Déjate de tonterías. Sí, vamos, vamos. Ya, sal de acá, sal de acá. No, ya, 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 ya. ¿Qué, qué? Fuera. Bueno, que me tengo que aguantar ahí. Oye, Rudencio, hace tiempo que me quería encontrar contigo para... para hablarte de una cosita. Bueno, pues ya nos encontramos, así que vamos al punto. Ok, disparo. ¿Te acuerdas de una vez que me hablaste sobre... sobre una cosita ahí, sobre el negocio, una chambita de... de la honestidad? Así que, por fin, te vas a decidir a echarte los muebles al hombro. Bueno, ¿no dicen que la necesidad tiene cara de perro? Bueno, por mí no hay inconveniente. En la honestidad hay cabida para todos los amigos. Muchas gracias, ¿sabes? Muchas gracias, Rudencio. Rudencio. ¿Quién lo iba a decir, eh? Miguelón, todo un hombre responsable. Y no por una mujer. Por dos. Sí, caray, oye. Qué problemón que me he metido, ¿no? Primero ahí, huyendo del friga fría de Mercedes, con quien le pongo un cuarto. Y ahora, cayendo ahí, mansito. ¿Y con qué tipo de mujer? Gringa, bella, rica. No sabe ni ferir un huevo. Salud. Hola, hija, te vi llegar. Hola. Mira, arreglé el cuarto de tu abuela para su recibimiento y el resto de la casa también. Mira qué brillantito me quedó todo. Gracias. Gracias, hermosa. Bueno, ¿y cuándo traen a la doña? Ya deben estar por llegar. ¿Y por qué te viniste sola? Lo que pasa es que a la abuela la traen el señor Aguirre y Mónica. Y yo, obviamente, no iba a subirme al carro con ellos. Pero claro que no. Hiciste muy bien. Los dos me pidieron que me viniera con ellos, pero me negué. Pero qué descaro de ese par, eh. Bueno, pero tú no te pongas triste. Mira, ve, 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 ve. Ve, ve. Preparé algo de lo que puede comer tu abuela. Pero para ti... Ve ese lomo saltado que tanto te gusta. Y me quedo, como todo lo que yo cocino, para chuparse los dedos. Vas a tener que ayudarme, Inés, porque me he dado cuenta que no sé hacer nada. Y ahora es cuando he venido a descubrir lo poca cosa que soy. Laurita. Yo con tanto orgullo y tantos aires que me daba y la verdad es que no valgo ni un sol partido por la mitad. Mi amor, no digas eso. Es verdad, Inés. No sé ni para qué sirve una sartén. Lo intenté, pero soy un desastre. ¿Qué? ¿Tú cocinando? ¿Qué cosa crees? ¿Que voy a tener una muchacha de servicio para que me lleve el desayuno a la cama? ¿Me preparé mi milanesa, mi langosta la parmesana? No, Inésita. Ahora yo soy la mujer de un hombre pobre y lo tengo que ayudar. Fíjate, voy a tener que aprender a lavar mejor y a planchar y... ¿Qué? ¿Planchar, lavar? ¿Con esas lindas manitos? ¿Y esas uñas que...? Me las voy a tener que cortar, Inés, porque se me llenan de grasa. Y ya se me rompieron dos, mira. Ay, Dios mío. Te voy a regalar guantes de gomas, por lo menos. No, no, no. Mira, si me quieres regalar algo, regálame un libro de cocina. Eso es lo que más necesito. ¿Que no tienes para comprarte uno? Pero si hay algunos que cuestan solo unos solcitos. Sí, pero lo que pasa es que Miguelón solamente tiene un dinerito que le prestaron y lo estamos estirando para comer. Dios santo. Toma, hija, toma. Mata, mi amor, tómalo. Bueno, yo te lo devuelvo, Inés. No tienes que devolvérmelo. Son tuyos. Pero es... Es tu sueldo, Inés. ¿Cómo me lo vas a dar a mí? ¿Qué importa? Yo no tengo con quién gastarlo. Además, yo te puedo traer de allá todo lo que tú quieras. No te preocupes. Miguelón y yo ya nos estamos arreglando. Ah, mira, me tomé la libertad de... de traerte esto. Son algunas de tus joyitas. Es que la vez pasada estaba sin nada y me dio no sé qué. ¿Cómo me voy a poner joyas aquí? ¿Qué? Si se pudiera. Adelante, adelante, Rudencio. Mira, mi amor. Aquí Rudencio vino a recoger unas cositas que se le quedaron en el apuro de muerse. ¿Cómo no? Bueno, ustedes disculpen. Solo vine a buscar la colonia, el betún y la brocha de afeitar que se me quedó en el baño. Ay, pero claro. Búsquelo con toda confianza. Mientras tanto, yo le preparo un cafecito. Ah, bueno, se le agradece. A un cafecito yo nunca le digo que no. Estará en un momentito. Mira, mi amor, no mejor deja el cafecito para otro día. Se lo invito yo. Aquí en la cafetería de la esquina. Bueno, pero... Miguelón, si hay... No, 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 no. Hágame caso. Yo sé lo que le digo, que se puede envenenar. Ay, Miguelón, qué malo eres. Yo tengo muy buena voluntad. Ay, gringuito. Yo voy a hacer el café. Bueno, yo voy al baño por mis cosas. Pase. Mire, ¿me permite que le ayude? Es que yo... Yo conozco todas estas cosas de aquí. Mira, ahí está la cafetera. Ahí está el café, el azúcar. ¿Y no hay agua caliente? No, tenemos que calentarla, señora. Ah, ¿y crema de leche? No, tampoco. El café nos lo vamos a tener que tomar negro, señora. Señorita. ¿Ah, sí? ¿Y su nombre cómo es, señorita? Inés. Ah, señorita Inés. Doña Inés, del alma mía. Yo no sé dónde he oído eso. ¿No es un tango? No, es del Tenorio. Ah, claro, el Tenorio. No, no, mucho más. ¡Vámonos! No, Dios mío. Sí. No, Dios mío.